Ando en las nubes cual Goku Siempre ando en modo full Chingándome un loco full Causando caídas tan grandes como las de YouTube Y yo ando por ahí Elevando a tu mickey Muriéndome cual krillin y reviviendo al cachín Pato, pato, pato ganso Me aleje mi neve y descanso Como el clavado me lanzo Yo tiro la rima con lazo Mira como lo opaco Mientras en la mano yo tengo el tabaco Sincero lo saco con el fajo de barro Que en la rima tengo y disparo y ya En la punta de la mano bendición En la otra en la palma tengo a Dios Que me acompaña siempre en cada canción Y mi lírica brilla más que lip gloss Give me the fucking money y cuenta en mi chan Tengo pocos amigos, mira los puedes contar Escúchalo de ahora porque mañana peta Que como la que es virgen o ya ya se va a fochar Y quiero darle a la trampa Porque dice que no la capta Soda que la crema es ananda Y siempre bailando en la mamba Yo soy visto original y hasta visto de la pata Yo te digo sin hablar y sin un estilopata Yo vistiendo preto gang y ni se presta pa' nada Yo no tengo nada ganado Mira yo tengo la ganga Yo no tengo mi trap life Sigo siendo toda la trampa Toda la trampa Allí a las nubes que el Goku Siempre ando en modo full Chingándome un loco full Causando caedas tan grandes como las de YouTube Y yo sigo por ahí Elevando todo mi kit Muriéndome cual grillín y reviviendo al cachín Chingándome un loco full Causando caedas tan grandes como las de YouTube Y yo sigo por ahí Elevando todo mi kit Muriéndome cual grillín y reviviendo al cachín Se da que Con doy Cris Speeds Ya 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 Ska